¿Qué onda culto público? Yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político en FA. Por fin, ya casi se acaba la temporada de informes de gobierno. No sé usted, pero yo ya me estaba hartando de que nos dieran cifras y cifras que no representan a nadie. Entre las cosas que podemos rescatar de estos informes está que el alcalde Ricardo Gallardo dejó entrever que buscará la reelección. Esto empieza a clarificar el panorama electoral para el próximo año. En lo que respecta al gobernador Juan Manuel Carreras, durante su discurso admitió que la inseguridad es un tema aún pendiente. Pues bueno, ya de perdido se dio cuenta. Vaya que se tardó. Otra cosa interesante que ocurrió durante el evento del gobernador fue que Gallardo dijo que le ha faltado trabajar más con Carreras. Esperemos que este sea el inicio de una verdadera colaboración y que por fin dejen de lado sus pleitos de ego porque a San Luis le hace falta. ¿A usted cómo le gustaría que nos gobernaran este año para que nos informen en 2018? Deje sus comentarios aquí abajo. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político en FA.